Un momento, todos los obispos chilenos renunciados ayer en una conferencia de prensa con bastantes exigencias también en Roma. Las imágenes del arzobispo Esati llegando a Santiago en un vuelo directo desde Roma a María Luisa con unas declaraciones por lo demás que han generado revuelo también del arzobispo Errazuriz. Así es, vamos a tener todo. Respecto a esto vamos a estar hablando también, estamos por supuesto con Andrea Aristigue para conversar con Paulina Allende Salazar. Sí, Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Bien emocionada, expectante de lo que viene. Hay frases que hay que repetir, que hay que nombrar. El Papa habla de que no se tuvo coraje. Aquí hay que hacer un análisis profundo porque es realmente histórico el momento que desde Chile se está liderando para la transformación de los católicos en el planeta. Sí, vamos a estar hablando de la Papa, del Papa. Vamos a estar analizándola. ¿Por qué el Papa no tuvo coraje? Me encantaría que nos dijeras porque también es una carta fuerte, potente, donde critica también muy fuerte a la élite. Es tremendo lo que... hay una carta que se filtró ayer a través de Canal 13, pero es que es el documento con el cual reflexionaron los obispos mientras estuvieron en el Vaticano. Pero aquí lo que les dicen es tremendo. Claro. Voy a partir por dos elementos porque hay muchos. Hay muchos para analizar. Dice, no se tuvo el coraje para afrontar las responsabilidades, las omisiones y especialmente las dinámicas que han permitido que las heridas se hicieran y se perpetuaran en el tiempo. Miren acá, esto es horrible. Se dice, certifican presiones. Es decir, están hablando de que los sacerdotes en Chile hicieron esto. Lo dice el Papa, no lo digo yo. Dice, certifican presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante las instrucciones de los procesos penales. Miren acá. Incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivo eclesiástico. Es como que alguien en un juzgado tomara la documentación y le hiciera desaparecer, la destruyera. El Papa dice, siento vergüenza por lo que aquí está haciendo. Ahora, los documentos, se destruyen documentos, Andrea. Él habla de la destrucción y habla también de encubridores y gente que presionaba. Sin dar a conocer detalles de quiénes habrían sido ellos. ¿Sabes que es tan, tan importante lo que estamos viendo? Porque hay un reconocimiento totalmente directo de parte del Papa Francisco de lo que ha pasado durante este tiempo. Se habla en reiteradas oportunidades en este documento, que fue el que el propio Papa le entrega a los obispos cuando llegan a Roma. En su primer encuentro, él los dice, aquí están, señores, las conclusiones de lo que Monseñor Chicluna estuvo investigando en Chile con estas entrevistas que tuvo con varias de las víctimas, muchas más de las que se pensó originalmente. Y se dice en este documento, en reiteradas oportunidades, de los delitos que se cometieron al interior de la Iglesia Católica. A mí me parece que esto es un cambio fundamental en la manera en que se había abordado el tema. En varias oportunidades se habla de delito y se habla de encubrimiento de parte de quienes estuvieron en la cúpula de la Iglesia Católica. Por distintas razones, ya sea porque no se le dio verosimilitud a las declaraciones de las víctimas, que podríamos decir hubo negligencia en ese sentido, hasta lo que decía la Paulina, que es sin duda lo más grave, destrucción de las pruebas, destrucción de documentos. ¿Cuál podrían ser las sanciones para un obispo que destruyó las pruebas? Porque ese punto me parece clarísimo y además muy fuerte porque el Papa dice, no está hablando de pecados, está hablando de delitos. Buen punto. Aquí nadie ha hablado de investigaciones canónicas a propósito de lo que ha surgido. Yo no había recabado en eso. Sin embargo, lo que así se ha dicho claramente, y lo dice el Papa, dice, aquí no basta con remover gente. Es decir, tiene que saber que los obispos presentaron su renuncia. Significa que como líderes o como pastores de cada una de las diócesis, ellos pueden ser cambiados tan a disposición. Se lo exige el Papa que presente la renuncia, como a veces lo hemos visto en política, presenté mi renuncia y fue aceptada. Yo creo que en el fondo sí. ¿Por qué? Porque el mismo Papa lo escribe en este documento y dice, a ver, si aquí no saquemos la castaña con la mano del gato, aquí la responsabilidad es de todos. Hay unos que más, pero aquí ninguno. En estos, desde el 2002, 2003, las primeras denuncias, hasta el 2018, ni uno de los obispos se paró y lideró el apoyo a las víctimas. No tuvimos ninguna voz. Solo hoy día, expós, estamos escuchando voces más fuertes de arrepentimiento. Por lo tanto, lo dice claramente, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, la declaración del Cardenal Errazo, y que de alguna manera dice, lo dijo en cámara, como, no, yo presenté la información, yo dije, y aquí el mismo Papa está diciendo, aquí son todos responsables, aquí no hubo ni uno que hiciera bien el trabajo. Lo que no quita que hay unos concretos que efectivamente lo que hicieron fue, de alguna manera, permitir o no evitar que esos abusos ocurrieran, porque fueron personas que presencialmente tuvieron contacto con las víctimas en los momentos que los abusos estaban ocurriendo. Quiero agregar otra de las frases importantes de este documento, cuando él reconoce la destrucción de documentos, y dice, en la misma línea, y para poder corroborar que el problema no pertenece solo a un grupo de personas, en el caso de muchos abusadores se detectaron ya graves problemas en ellos en su etapa de formación, en el seminario o noviciado. De hecho, consta en las actas de la misión especial, graves acusaciones contra algunos obispos o superiores que habrían confiado esas instituciones educativas a sacerdotes sospechosos de tener una homosexualidad activa. Pero lo dice en el sentido de que había gente que les parecía no estaban preparados para asumir ciertos roles al interior de esa iglesia, y que, de todas maneras, fueron instalados en distintos lugares. Recogiendo lo que dice la Andrea, es que por eso, esto no puede terminar solamente, y lo dicen los expertos, no lo decimos solamente nosotros, lo que nosotros comunicamos a usted que está en la casa, de alguna manera, es una síntesis de lo que los expertos han estado diciendo en el mundo. Y es, y el Papa lo dijo, aquí no basta con sacar a las personas, evidentemente hay que sacar a la gente que no hizo la pega, pero aquí hay que generar una transformación, y la transformación que dice la Andrea, que tiene que ver con la formación de los sacerdotes. ¿Quién? ¿Cómo seleccionamos o cómo selecciona la iglesia a los sacerdotes? ¿Quién los forma? ¿Y sobre qué valores? ¿Sobre qué principio los forma? Esa es parte, esa es parte del cambio profundo que debería venir. Pero la misión que habla el Papa, la misión que investiga, en ese caso, ¿él dará a conocer, tú crees, las personas que rompieron el material, rompieron la evidencia? Porque en esa investigación deben estar los nombres de los sacerdotes, según dice en la carta. Yo no he escuchado que haya una investigación canónica al respecto. En general, las investigaciones canónicas son bien protegidas, son bien cuidadas. Sin nombre, dices tú. Yo no creo que venga un listado de responsabilidad y que digan, Cardenal Errazuri hizo esto, Cardenal, yo creo que no va a ir por ahí. Esto recién comienza, y yo creo que aquí la labor de la prensa va a continuar en el sentido de ser vigilante. Escuchen esto, pero miren lo que dice el Papa, a propósito de la formación de lo que dice la Andrea. Dice, miren lo que reprocha, es un poquito más complejo, pero escúchenlo porque es muy profundo. Dice, de alguna manera que él está en desacuerdo con una psicología de élite o elitista que termina generando dinámicas de división, de separación, de círculos cerrados que desembocan en espiritualidades narcisistas y autoritarias en las que en lugar de evangelizar lo importante es sentirse especial. Es decir, está hablando de sacerdotes que en vez de hacer el trabajo en la calle con la gente que los necesita, se invistieron de poder, de pompa, y se alejaron de su misión. Él lo está criticando y a propósito de la formación podemos hacer un análisis entre, que podemos conversarlo entre todos, entre lo que Caradima les enseñó, cómo Caradima vivía, y luego cómo fueron reproduciendo ciertas conductas, como el obispo Barros, mientras fue obispo castrense. Y ahí es súper profundo lo que está diciendo la Paulina, y muy bonito, pero también para todos los que somos católicos, porque es un cambio de tono totalmente distinto al que estábamos escuchando. Él además dice, los curas y los obispos no son nada superiores. Hay hartas cosas como hitos que dice, los curas y obispos no son superiores. Dice, lo mejor es la fe de la iglesia popular. Entonces dice que ya no tiene que existir esta iglesia vertical. Y hace unas críticas muy profundas a cómo se ha manejado durante años la iglesia católica aquí en nuestro país. Es que ahí hay una cosa que es súper importante y es súper profunda. Así esta reflexión que hace el Papa es muy profunda, porque le tiene que llegar a todos, a todos los que son parte de la iglesia. Y ni siquiera son los católicos, a los que gobiernan. No solamente a los que están en la cúpula o en la jerarquía. Y de hecho hoy día escuchaba a la directora de Voces Católica y efectivamente decía, este es un mea culpa para todos. Todos quienes transformamos a ciertos personajes en Mesías. Cuando aquí se ha olvidado que el único centro que puede haber es la figura de Dios o de Jesús. Pero hemos transformado a algunos personajes en Mesías. Y el mesianismo, el clericalismo, que era algo que ya lo había dicho el Papa cuando se había reunido con los obispos en su visita a Chile y había criticado el clericalismo, dice él textualmente, son todos sinónimos de perversión en el ser eclesial. Es muy profundo lo que finalmente él reflexiona. Profe Pancho, Pancho Vidal está ahora con un tema histórico, Francisco, en lo que estamos revisando, la llegada también del cardenal, el enojo del cardenal ayer en Roma. Queremos escucharte atentamente. Yo creo que, ¿se acuerdan que la vez anterior, el martes, uno de los obispos, Caro, declaraba que esta no era una crisis? Cristian Caro, sí. Yo creo que esta es la crisis más grave en toda la historia de la iglesia en Chile. Toda la historia. No hay, tú buscas algo, hay tensiones, la lucha por la separación del Estado y la iglesia, las leyes laicas, escándalo. Pero esto... Supera todo. Y es muy impactante porque, si bien somos una sociedad cada día más laica y secular, por el avance, la iglesia es una institución fundamental desde el punto de vista de la influencia cultural. Solo piensen ustedes dónde se forma la elite en Chile, todavía. ¿Cuál es el católico? ¿Dónde se forman los profesionales? Yo viste unos cálculos de dónde estudian los ministros. De todos los gobiernos, pero particularmente los gobiernos de derecha. Esa encuesta que sale en los primeros días. ¿Se acuerdan? Sí. La católica, pero a raza, la PUC. Entonces esto es mucho, mucho, mucho más de fondo que lo que nos tiene vida en tensión, las declaraciones increíbles. Y yo creo que esto también va a tener impacto en Chile. Bueno, lo que hemos dicho, a mí me sorprende leer lo que él dice, aquí no estamos hablando de pecados, estamos hablando de delitos. Y es la primera vez que lo leo, bueno, particularmente del pontífice. Claro, lo que sucede es que, yo te reitero, la transversalidad del impacto que tiene esto, lo que va a pasar con los laicos, los laicos comprometidos, la iglesia popular, la iglesia de los colegios de élite, los legionarios de Cristo, el Obus Dei, los Chenstadt. Imagínense la... Para la gente más comprometida, el impacto que implica que la autoridad máxima de la iglesia, que es el PASVA, es clarísimo. Y además, el hecho inédito de pedirle la renuncia a los 33 o 34... 24. O sea, como dices tú, estamos empezando esto. Más allá de los que les va a aceptar la renuncia, más allá de la vinculación eventual con cosas...